El barrio 9 de Julio se encuentra en el predio ubicado entre las calles Argento Casas, Sebastián Gaboto y subteniente aviador Fernández, lindero al arroyo Morón. Estas tierras pertenecían originalmente a la firma fábrica argentina de vidrios y revestimientos de opalina Urlingam. Luego de la quiebra, sus bienes fueron a remate, pero el remate de este predio fue desaconsejado por el síndico debido al estado de ocupación en el que se encontraba. Estos terrenos eran de la fábrica de opalino, hace más de 30 años que estoy acá. Bueno, y prácticamente no había nadie. La parte de allá, de atrás, de arriba, sí. Había gente allá también, pero lo que era acá, no. Esta parte de acá, no. Hacia la vuelta había una o dos casas, nada más. Después era todo, esto era... ¿Los terrenos los usaba la fábrica prácticamente para descargar, pero originalmente lo usaba? Vidrios, vidrios, vidrios. ¿Para enterrar vidrios? Ajá, exactamente. Ese era como un depósito que ellos tenían. Y después, bueno, la gente fue enterándose y fue llegando la gente y después fueron vendiendo y así sucesivamente fue armándose el barrio. Después surge la quiebra de la empresa, que o sea, ya estaba... Claro, claro. Y en ese entonces nosotros fuimos con otros vecinos que, como es, para que no vendan los terrenos a nosotros. Fuimos a La Plata varias veces y, bueno, nos dijeron que sí, que no había problema. Bueno, íbamos y venía, íbamos y venía a La Plata. Y, pero, ¿qué pasó? No nos vendieron, supuestamente no nos vendieron porque faltaba una firma. ¿Una firma de quién? Una firma de los dueños de La Opalina. Faltaban. Entonces, quedó la nada. Sumando el potencial precio de compra al millonario costo de desalojar, demolar las casas y limpiar completamente el terreno, su adquisición resulta absolutamente antieconómica. Sin embargo, inexplicablemente, el predio fue subastado el 15 de noviembre de 2007. Al momento de la subasta, el estado de ocupación del predio era similar al actual. En el 2012 llegó una carta donde nos pedíamos que nos retiremos del barrio y se hizo todo un papeleo, anduvimos muchísimo, somos cuatro compañeros del barrio acá, que nos vamos y venimos en todos los trámites. Y ahora nuevamente vino el de otro para desalojo. No sé, acá a las tierras el dueño, hay una parte que tiene dueño, son tres partes ahora en este momento. Había cedido a los primeros vecinos que hagan su casa y después vino el tema que ellos fueron quiebras, se vendió el terreno, el señor que compró sabía que esto estaba ocupado por muchas familias, son 150 familias que hay, más de 400 personas. Y por lo que vemos, digo, es un barrio constituido, no es algo reciente, precario, son casas de material. Hay vecinos que me dicen que hace más de 30 años que ya están acá. Los primeros vecinos hace 40 años que están acá. Yo hace 14 años que estoy acá en el barrio, pero... Y nunca nadie los había ayudado. Nunca nadie, no. Con el tema del desalojo, no. El comprador, Marcelo Oscar Prieto, adquirió el inmueble en la suma de 52.000 pesos. Y a partir del momento en que adquirió el inmueble, ha intentado por todos los medios el desalojo del barrio en el cual aproximadamente viven 175 familias. Teníamos luz, nosotros eso también, teníamos luz con medidor y cuando pasa estas cosas que se ven del terreno, vinieron de Noresos a levantar todo, nos dejó enganchados. Y tenemos problemas. Ahora en el invierno, ahora hay muchas familias sin luz. No sé qué... y no podemos reclamar, no tenemos un reclamo. El año pasado se quemó muchísimo electrodomésticos, heladera, fris, todo, por el tema de la luz. No vamos a hacer un reclamo en el de Nores y no corresponde, pues no pagamos. El mismo juez que ordena el desalojo se desentiende de las consecuencias de sus actos, argumentando que la indefinida situación en la adjudicación del predio escapará a la responsabilidad del tribunal y deberá, en lo sucesivo, canalizarse por ante quien corresponda. Ordenando que él mismo fuera realizado por un tribunal de Morón. Hay manos negras acá, porque no puede ser que el intendente a nosotros no nos avisó absolutamente nada. El intendente anterior. Ajá, Acuña, no nos avisó. Y como es, es decir, llamar a los vecinos y comentar lo que está pasando, y bueno, para ver si en conjunto podíamos comprar nosotros, ¿no? Y no nos quedemos en la calle. Ahora, cuando llega la primera orden de desalojo, que fue del año 2012, ¿ustedes hablaron con el municipio, les dio algún tipo de... Sí, 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 nos dijo que él lo sumo que podía poner era lo que es, con lo que se remató esto que era con 50.000 pesos. Ah, de ahí no podía. El martillero ese día nos dijo que la secretaria del intendente Acuña afirmó para que se pueda vender. ¿Se pueda rematar? Rematar, exactamente. ¿La secretaria se refería a Verónica Pérez? La secretaria era ella. No había otra secretaria en ese momento. Por eso ustedes creen que, cuando hablan de manos negras, creen que había como una connivencia, complicidad mirada de parte del municipio para que estas tierras pasaran a manos de alguien. Claro, porque nosotros pedíamos que ellos intervengan y les mandábamos nota para que nos reciba y no, 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 nos recibieron. El juez de Capital fue el que determinó la quiebre, que dijo, esto hay que desalojarlo, pero dijo, esto hay que desalojarlo, pero que lo haga otro juez, algo así sería. Que lo haga otro juez, que ahora lo quiere pasar el juez en Morón, para que él se haga cargo acá en el sector de Hurlingham, porque le corresponde hacerlo al juez de Morón. Así que vamos a esperar a ver qué solución nos da. En el mientras tanto, ¿cómo viven ustedes el día a día? Y estamos pasando, esperando a ver qué solución nos da, porque no podemos hacer nada. Hay muchas familias que quieren arreglar su casita. Yo en la situación mía, que lo tengo el techo, hechos pedazos, no puedo invertir plata porque no sé en qué saldremos ahora, a esperar a ver qué solución tenemos.